La siguiente es una historia que puede suceder en cualquier lugar del mundo. Los nombres han sido cambiados para evitar alguna carta notarial en el futuro. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¡Ay! Todo en su sitio. ¡Ay, señor! ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde estoy? ¡Ay! Soy la tía Susana. ¡Claro que sí! No estoy presa, sino preciosa, porque soy regia. ¿Y dónde estoy? No en Santa Mónica, sino en Saint-Munique. ¿Dónde? En la zona regia. ¡Claro que sí! ¡Ay, señor! Pasan los días, las horas, los minutos, los segundos y hasta todo el juez no me dice si me quedo aquí pegada. ¡Oh, me borro para mi casa! De repente hice mal en pelar. Digo en apelar. ¡Pero qué michi a lo que venga! ¡No hay que bajar los brazos! ¡La esperanza venció al miedo! Y todo porque dije ¡No! ¡No! Y me pusieron las marrocas. Estoy más salada. Pero ¿cómo se demora esta mujer? La hora que es y no llega. Por gusto me hace preparar el té de las cinco. Tenemos tanto que chismear. Pero ¿por qué se tardará tanto? De repente ya salió de Santa Mónica y no me avisó. ¡Ay, qué descarga! ¡Es capaz, es la mujer! ¡Es capaz! ¡Esa! ¡Mamor, cómo estás, mi vida! ¿Por qué te ha demorado tanto pesqueico? ¿Segura está paseando por el centro? ¿Por el centro? ¡Por el centro del penal! ¡Es venido maldita el día! ¡Un abrazo de amigas! ¡Un abrazo! ¡Mi amor, un abrazo! ¡Tú sabes cómo te quiero! ¡Y yo también te quiero! En el fondo te quiero por el río. ¡Disculpa la demora! ¡Disculpa! ¡Dos horas esperándote! ¡Pero me he estado enterando de los últimos chismes! ¡No me digas! ¡Porque sirve así por montaña! ¡Te sirvo el tecito, mi amor! ¡Por favor! ¡Ahí está! ¡Dicísimo! ¿Está inglesa? ¡Ah, sí, droga! ¡Claro, te inglesa! ¡Es abús, pero es abús! ¡Voyita! ¡Voyita! ¡Cuéntame, hija! ¡Me tenías preocupada! ¡Pensé que te hubiera pasado algo! ¡Cuéntame! ¡Qué chisme por allá afuera, mi amor! ¡Qué chisme! ¡No sabes! ¡Se bronqueó el Martín con el Congreso! ¡No! ¡Sí! ¡Y mis hallayeros votaron por la vacancia presidencial! ¡No me digas! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Es un loco galato! ¡Además, todo el mundo está hablando afuera que tú y yo nos odiamos! ¡Ah, sí! ¡Tú somos enemigas! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Que no! ¡Pero no es nivel! ¡Se me cae el calzón de ruta! ¡Que nos llevamos peor que Tiza y la esposa del loco Vargas! ¡Ay, por favor, mi amor! ¡Ay, por favor, mi amor! ¡Ay, por favor, mi amor! ¡No pasa mía! ¡Pero sí, por favor, mi bocadilla! ¡Le falta azúcar! ¡Ah, sí! ¡Algo un poquito de azúcar! ¡Acá hay un merengue! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Para que el dulce un poco! ¡Mira, la verdad, hija, ya nada me llama la atención Si a mí me han criticado tanto por decir la verdad Por reconocer mi culpa, por aceptar el cargo Mira, si salía de eso, Keiko, te juro Me quedaba callada, mutis ¿Por qué los peruanos son así tan jodidos? Todo, no hay un problema de prevención de miedo Todo lo que hizo por Lima ¡Qué ingratos, ¿sabes? Yo que transformé los baches de Lima en complejos habitacionales Interrando Yo es que le cambié tres veces, tres veces El agua, el parque de las aguas Yo es que leí trabajo a Mayimbu Y la lameda de Chabuca de Aranta Claro, con todo Yo es que le cambié los focos por focos ahorradores Al puente Rayito de Luz Yo es que puse una camionada de arena en la herradura Y en dos minutos se le dio el agua ¡Cabá! Que gente pinturaba horas monumentales Faraónicas, mi amor ¡Interesante su sobra! ¡Claro! Lo que es la vida, tía Su Antes tú me criticabas Y decías que ibas a postular simplemente para que yo gale ¡Ay, qué linda, ¿no? ¡Ay, te pasa! Y ahora todas las tardes tomamos el té juntas Nos contamos anécdotas ¡Cineamos! Pero tú, tía, tía, tú, por ser muy sincera Igual terminaste aquí adentro Así, esperamos en el Perú Pero no me parece justo ¿Por qué, ah? Porque tú 18 y yo 36 meses ¡Así! Y tú llegaste al poder, yo no ¡Ay, pues sí, pero no te hagas la loca! Que barata va la plata Pero no por gusto Si no, para devolver el favor Tú sabes muy bien Y tú sabes muy bien ¿Y cómo, cómo era? ¡Sobrevolando las horas! Bueno, hija, te seré franca Al principio me llegas a la punta La más dura, la que había piso Pero ahora, ahora no, mira, somos Pinky Amigos para siempre Ambracito, ambracito, ambracito Claro, pero no se preocupe que cuando yo salga de aquí De Saint-Monique, zona rígida Postulo a la presidencia de la república ¡Y gano! ¡Ay, sí! ¡Y empezar por aquí! ¡Sí! ¡Y se lo fue a primer ministra! ¡Brono! ¡Y llegamos al gobierno! ¡Eso! ¡Y en cinco años volvemos aquí! ¡Ay, no! ¡Madera! ¡Ay, no! ¡De qué, escupe, escupe, madera! ¡No te salas! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Vete, hija, abocadito! Mira tú, tío ¡El meredito! En el peor de los casos, prefiero que ganes tú ¡Ah, gracias! Antes que gane el antipático y tradorle mi hermano ¡Eso es una pelea con la presa piti, pica churro! ¡Ay, no! ¡Ese chino no puede postular ni ninguno de mis traidores que me dieron la espalda! ¡Después que por mí están donde están! ¡Eso, qué malagradecido! ¡Sarta de malagradecido! ¡Ingratos, ingratos! ¿Alguien dijo, Daniel? ¿Pistufo maridoso? ¡Ja, ja, ja! ¡A mí no me eres de traiciones, por favor! ¡Platanazo, Charito! ¡Este, la Marisa, Indira! ¿Dónde están, por mí? ¡No vienen y ponen un plátano! ¡Qué barbaridad, qué malagradecido! ¡Pero es muy decepcionada de mucha gente! ¿Qué hacen que la televisión gareca ya vio la lista de los 23 convocados? ¡Para Copa América, para Brasil! ¡No, lo sacó la Sombra Rambo y lo trajo! ¿Cómo se llama de chico? ¡Ah, Carlitos Zambrano! ¡Tomellito, claro! ¡Ay! Prefiero que hablen esto, que la gente hable y se olvide de mí. ¡Yo, que leen horas ese tema, días! Y así se olviden de nosotras. Y después se olviden de los correos de Augusto Play, a OAS. Hasta le han tirado dedo a Marisa. Donde dice que toda la semana pasada hablaron del poto yaco. ¡Ah! Y hasta la cargacha tiene un poto aguayo con respecto al de Yaco. ¡Por favor! También la ley de la Michele, la Michele, la Michele, la no michele nada. ¡Ah, sí! ¡Está aquí en Focor, seis mil soles, dime! Y terminó la Michele con el Kevin Flow, 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 Flow. Terminó la inauguración del Salón de Belleza de la Chabelita. ¿Ah, sí? Le hacen descuento a la gran orquesta, ¿no? ¡No! ¡Pero la gente es que ya! ¡No te cuidas con la gente! ¡Ah, sí! ¡Cortina de humo, psicosocial! ¡No te creo! ¡No te cuidas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me falta suerte! ¡Ah, mi orquesta! ¡Sí! ¡No te cuidas! ¡No te cuidas! Lo que yo me enteré es que el Pedro Moral fue al programa de Magali. ¡No me digas! Y se armó una bronca. Pero yo creo que ese es publicidad. ¿Tú crees? Sí, ese pato sí que está haciendo mucha plata. Creo que lo voy a amar al partido porque se vienen más coqueles. ¡Eso! Y más juicios, mi amor. Pero qué buena idea, hija. ¡Me encanta! ¡Sí! Que bueno, en este caso, es que eso me jalas a mí también, en este caso. Oye, ¿qué me cuenta? Dice que el loco Vargas va a ir a un programa de preguntas. Esto estará que arde. ¡Ay, la ticha! ¡Me matito! ¡Frente al televisor, comiendo su canchita, pegada a la pantalla como carachata! Yo diría que me hubiese la suya. ¡Ay, no! Yo creo que sí también. Mira, Sue. ¿Te enteraste que el Vizcarra sigue bajando en las encuestas? ¡Ay, qué novedad! ¡Está en caída mía! ¡No me digas! ¡Qué bien! Por meterse pez con nosotras. Ese es el karma, el karma. Acaso no se da cuenta que la gente nos quiere, nos ama, nos idolatra. La primera ministra debí ser yo, uno patalón. Y no sé dónde está parado. Debíte que darte pez en el cine, pues, hijito. Aunque no han dicho que el Salvador tiene una buena cuestión. ¡Ah, sí! Una cuestión de confianza. ¡Ah! ¡Ah! No te emociones. Con eso creo que se van para arriba en las encuestas. Se la saben todas. Creo que tienen buenos accesorios. Ni me hables de ese hombre. ¡No lo soporto! ¿Pero por qué? ¿Qué realidad? Tía Sue, ¿te enteraste del pleito de Pauli y el suizo T? ¡No me digas! Eso sí que va a dar que hablar. ¡Muchísimo! Con esos hechos que se olvidan de nosotras. ¡Se olvidan de nosotras! Estoy cambiando de té, no sé. ¿Cuál es la misma? Pero toma tu... Me acabo de recordar un poquito. Pero toma tu té con campeón, mi amor. Me decías, Keikito. Sí, sí, me acabo de acordar de una cosa. ¿Qué cosa? ¿Por qué te caía tan mal? Ay, hija, son cosas del pasado. Lo pasado olvidado y pisado. Lo importante es el presente. Siempre escuché también que hablan mal de ti, pero ahora que te conozco así de cerca, que estamos tan cerca, por la reja, ¿no? Ahora que estamos cerca, me dio cuenta que estaban equivocados. Pero tú también has hablado mal de mí, por favor. Tengo memoria, Keiko, disculpa. No te hagas la tercia. Bien que me maleteaba, por favor. ¡Ay, tía, tú! ¡Ay, por favor! Me acuerdo muy bien. Yo ni caso le hacía tus comentarios. Para mí no existías. ¡Ay, qué mala! No seas rencorosa. ¡Qué desgraciada! Pero mira ahora, somos uña y muere. ¡Eso, Pedro era pobre! Yo me pregunto, ¿a dónde irá a parar el Perú con ese congreso que da vergüenza? ¿Tú expusiste a la gente? Con tanta corrupción. Se tiran los gatos de representación. ¡Parecen pirañitas! De lo peor. Y el blindaje de mi bancada al tío Chavarito. ¿A tu tío? ¡Ah, claro! Creo que ya fueron. Lo mismo digo yo, Keiko. Ya no podemos confiar en nada ni en nadie. ¿Qué va a hacer el Perú de tantos políticos sin vergüenza? Son tan rateros que cuando no tenían quién robarse, bolsiquen ellos mismos. ¡Por favor! Pero no importa, hermano, nosotras sigamos juntas, como siempre. ¡Ay, sí, así es, sí, así es tú! Por último, una pena entre dos. Aquí en Santa Mónica es menos atras.